Que relaciones van fingidas, dicen y es verdad Bienvenidos a TalkNewsOK Hoy les contaremos cuánto dinero gana Lina Vallejo en YouTube en este 2020 Tuelin Vallejos, mejor conocido solo como Lina, es una YouTuber de nacionalidad argentina But you gotta know where I'm about Lina nació el 18 de marzo de 1994 Y se ha hecho con gran seguimiento en las redes sociales y sobre todo en YouTube Realizar Gameplex de Revolex y a veces de Minecraft También hace parodias de canciones de moda, además de que tiene 4 canales Entre ellos están Lina Vlogs, Lina Vallejos, Lina y sus juguetes y Ayan Lina Además de ser la representante de los Sims 4 en toda Latinoamérica Si no están grabando ni se besan, ya no lo aguanto Esta chica creó su canal el 8 de septiembre de 2014 Y actualmente tiene casi 5.750.000 suscriptores en la plataforma En este video te mostraremos las posibles ganancias de esta famosa YouTuber argentina Residencia en la ciudad de Buenos Aires Social Blade es la página que por excelencia nos permite medir estadísticas Y es la que utilizaremos para saber un estimado de sus ganancias Lina tiene el canal número 12 más grande en el ranking argentino Con más de 3.240 videos en su canal principal Y es que como podemos observar sus ganancias mensuales en promedio Son como mínimo de 16.400 dólares hasta un máximo de 261.700 dólares por mes Sin embargo, aunque esto parezca una gran cantidad de dinero Creemos que en realidad es un promedio de 80.000 dólares mensuales Ya que depende mucho del país donde se realizan las visualizaciones Necesito nada más, voy a ir en el auto para llegar más rápido Sin embargo, en el caso de Lina sus ganancias siempre se ven en promedio por debajo Ya que sus visualizaciones principalmente son de toda Latinoamérica Y sobre todo de Argentina donde el costo por mil reproducciones es un poco bajo Sin embargo, debemos decir que 80.000 dólares es una grandiosa cantidad de dinero Cabe destacar que es de su canal principal solamente Además, Social Blade también nos permite observar el promedio de ganancias anuales Y es que según las estadísticas, Evelyn Vallejo estaría ganando como mínimo 196.300 dólares Hasta un máximo de 3.100.000 dólares al año Y es que como hemos dicho, basándonos en el monto final Debemos decir que es un promedio La mitad posiblemente sea lo que está cobrando la conocida creadora de contenido Lo cual sería alrededor de 1.000.000 dólares al año en promedio Lo que representa una grandiosa cantidad de dinero Solo con su canal principal Recordemos que esta famosa creadora de contenido además tiene 4 canales en toda la plataforma de YouTube Antes de elegir este lugar Este nos está mirando con cara emocionada Las ganancias se generan por la cantidad de visualizaciones en cada uno de los videos Y Lina obtiene por día en promedio 2.180.962 reproducciones Por las cuales estaría recibiendo un estimado de 3.000 dólares por día Y es que si te gustó el video no olvides regalarnos un like y compartir el video Además de que si te interesa saber más de tu youtuber favorito y sus ganancias No olvides dejarnos el nombre en los comentarios Recuerden que esto es Top News Ok Y si les gustó el video no olviden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones But you gotta know what I'm about